Los problemas son Escucha la mejor música, el mejor sonido Y las mejores canciones por aquí Por la número uno Frecuencia Big Manista Bueno, muy buenos días queridos oyentes Bienvenidos a nuestro programa Musi Éxito En donde le estaremos hablando acerca del cantante Carlos Vives Bueno queridos oyentes, son las 8 de la mañana con 40 minutos Con ustedes estará Brian y mi persona José Sánchez Bueno Brian, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy también le vamos a hablar de Carlos Vives Pero también vamos a hablarle de Mi Barrio Que vamos a seguir adelante con el programa Mi Barrio Aquí en el Centro de Integración Ciudadana del Sector La Unión Así que tú podrás realizar consultas y trámites en Familias en Acción, Adulto Mayor, CISBEM, Proactiva, Servicios Generales Casa de Justicia, donde te podrán dar apoyo psicosocial Asesoría jurídica, consultas y orientación al ciudadano Unidad de Víctimas, donde te podrán informar de asesoría e información Sobre el Estado en ruta de reparación integral a las víctimas En las montras, donde te podrán dar información de las infracciones de tránsito Y puedes solicitar información en la Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación, Secretaría de Educación Talleres de Lectura Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud, donde te podrán dar promoción y prevención en la salud Secretaría de Tránsito, donde te podrán dar las charlas en la seguridad vial para niños y adultos Secretaría de Hacienda, en la verificación impuesto perdial También en la oficina de Montería Digital, donde podrán dar entretenimiento a los niños A los jóvenes a través de videojuegos Y la oficina Ciudad Verde, siembra y adopción de árboles Y también aquí en la oficina Montería te impulsa Programa que apoya el emprendimiento en las comunidades Y oficina en Deporte, recreación para niños y adultos Cuando todo esto pueden solicitar la información Aquí en todas estas oficinas A donde les podemos decir Y José, ¿dónde pueden disfrutar los servicios? Bueno Brian, es muy buena Donde uno puede solicitar Para todas esas personas, las personas pueden solicitar Como dijiste, solicitar su información En esas sedes Pero pueden disfrutar los servicios de S. Vida Sinud Asesoría médica, toma de presión Peso y talla Salud oral, técnica de cepillado Y captación de usuarios Inasistentes Para controles, odontólogos Y vacunación y orientación E información de los servicios disponibles También en la liga contra el cáncer Asesorías e información Peluquería, corte, cepillado de cabello Para niños y adultos Oficina, protección animal Vacuna contra la rabia Registro de razas Caninas Consulta veterinaria Desparicitación Educación en tenencia Responsable de animales Entre otros Entidades aliadas Programas BID de confesiones Ahorro para la vejez Banco agrario Policía metropolitana Caimóvil Pintacaritas Asesoría Nuevo código de la policía Y policía ambiental Batallón Gestión de trámites Para la libreta militar Gaula Guíos Zonas Entre otros Fiscalía Programa Futuro Colombia Asesorías Consultorio jurídico De exosar Procesos familiares Penales Entre otros Tecnológico San Agustín Cursos rápidos En preparación Y elaboración De congelados Cultura Elaboración De títeres Y tarjetas Bailes Y además Actividades culturales Manualidades Para niños Y adultos Reciclaje Bueno queridos Bueno queridos Oyentes Esto se realizará En el barrio Cantaclaro Centro de integración Ciudad Sin Centro La Unión Que empezará Este sábado Veintinueve De septiembre Desde las siete De la mañana Bueno si El programa Mi barrio Es un programa Que adelanta La alcaldía Donde la alcaldía Te lleva A todas Partes De los Municipios De perdón De los barrios De Montería La alcaldía Para que soluciones Tus necesidades Si tienes problemas Con alguna escritura De tu casa Aprovecha Y llegas ahí Si tienes O sea Si tienes animales Aprovecha Que animales Que tengan Enfermedades Cualquier cosa Porque ya los animales Hacen parte de la familia Está la sección De veterinaria Del municipio Y si necesitas Alguna solución De Algunos Requerimiento De De la oficina De movilización Y tránsito Te puedes dirigir También Al tránsito De De ahí De la sección De mi barrio Para que soluciones Los problemas Que tengas Con relación Si es tarjeta De propiedad Si es Circulas La tarjeta De propiedad De tu vehículo Si es Si es el pase De conducción Que necesitas Aprovecha Y empiezas A hacer tu gestión El municipio Te lleva El programa Mi barrio En este momento Al barrio Cantaclaro Así que la comunidad De Cantaclaro Que aprovecha El máximo Esto Que hace la alcaldía Para facilitarle A la comunidad El traslado De su gestión Que se va a llevar El día sábado El día sábado 29 de septiembre A partir de las 7 de la mañana Hacia adelante Mi barrio Se traslada A tu casa Aprovecha Cantaclaro Para que aprovechen Esta Esta oferta Que brinda La alcaldía De Montería Y seguimos Con más música A través de la Número 1 Frecuencia Bimanista Con Musi Éxitos Shhh Gracias por ver el video. 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 Carlos Vive es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dance. ¿Qué te parece chico es una noticia muyesitos de este grupo que es muy solidario. Eh bueno si con analizó mi compañera ese grupo es uno de los grandes grupos entre todos los grupos musicales digo, eh entre ellos entra el grupo rizcar�ada como lo estamos escuchando entra uno de los grandes músicos también. uno de los grandes grupos pero específicamente ese es un grupo que salió adelante, que era un grupo de chicos creo que yo, un grupo de chicos que eran muy pequeños y ellos decidieron realizar sus sueños recuerdo yo que recuerdo yo que empezaron con Caja buscando como decirlo así un rayador de coco para buscar la guacharaca y uno de los también buscaron un tanque para hacer el tambor y esas cosas y empezaron con su gran ejército a componer, a recolchar ellos se dieron cuenta de que si estaban hechos de eso y entonces decidieron a meterle todo a ese a ese grupo y empezaron y como hoy conocemos a ese gran si y es que este grupo es muy solidario porque se ha encargado de componer esta canción que va a ser el emblema del concierto que habrá ahora en octubre entonces es muy importante esta se realizará la próxima edición en el concierto solidario contra el cáncer por ellas que se celebra en Madrid el próximo 20 de octubre el tema lleva por título la chica de oro y se dará a conocer el próximo 19 de octubre o sea un día antes del concierto entonces y los fondos obtenidos por su venta irán destinados a la lucha para superar el cáncer anunció la emisora impulsadora del concierto y te lo está avisando hoy tu radio la número 1 Red Big Manistre bueno Herlis como decía antes de de que estábamos hablando de ese de este gran este gran grupo antes de que estuviéramos hablando de él no hay que dejar atrás uno de los grandes cantantes y creo que tú lo conoces como es Carlos Vive sí yo creo que Carlos Vive acá es Carlos Vive es uno de los Carlos Vive es uno de los grandes éxitos Brian puedo reconocer yo y lo puedo afirmar que entre todos los cantantes todos los cantantes famosos que se han venido que han venido que han interpretado su música que la han sacado así como cantantes antiguos y cantantes de ahora de la actualidad como los jueves Rafael Escalona como los jueves Rafael Oroco Diomedes Díaz como fue Gran Martíñería no dejar atrás a Patricia Terán una de las mujeres con berraquera por decirlo así que sacó la del pecho por todas esas mujeres de hoy en día que podemos decir que todas las todas las mujeres pueden luchar por sus sueños y eso lo amé yo yo no sé Brian que me puede que opinión puedes dar tú acerca de eso sí también saber bueno que ellas están diciendo para la lucha contra el cáncer de mama es muy bueno porque relajan a las mujeres les quitan el cáncer que el cáncer es una enfermedad terminal también ahí las mujeres pueden vivir como decimos vivir su vida más plena porque ellos con cáncer cómo van a vivir la vida y además sobre todo si es cáncer de mama que eso eso es muy feo para ellas que les dan y muy doloroso así es Brian esa lucha por el cáncer de mama no hay que dejar atrás que Carlos vive está apoyando esa ese grupo de mujeres que está luchando con el cáncer de mama por eso es que casi la mayoría de la gente y lo reconozco yo de que dicen que Carlos vive entre todos los músicos es un gran cantante si y es muy impresionante ya que con la fama que tienen no se olvidan de siguen siendo humildes exactamente eso de ahí uno cuando hay cantantes no puedo criticar a nadie ningún cantante con el debido respeto de todos los grandes cantantes los admiro mucho porque salieron adelante con sus sueños pero hay cantantes de que cuando se les sube la fama se les sube la fama demasiado a la cabeza de que las personas que en verdad lo ayudaron los dejan atraer lo olvidaron pero este cantante Carlos vive nunca olvida donde nació nunca olvida la gente que lo apoyó por eso es que en la región cordobesa en nuestra región he reconocido Carlos vive como uno de los grandes cantantes no solamente por sus grandes éxitos sino por su gran sentimiento hacia las mujeres y sobre ese aporte que él hace cada día o cada canción que él saca es dedicada a todas esas mujeres que están luchando por el cáncer y su sencillez y además lo afirma en todas las canciones que él no se olvide de su pueblo y Brian que no puedes tú comentar de eso sí también como uno de sus éxitos que fue la tierra del olvido yo creo que eso se lo dedicamos a toda la región caribe porque como dice el subtítulo la tierra del olvido nunca va a olvidar su tierra donde él nació él sigue allí y nunca los va a olvidar a esas personas que le extendió la mano él nunca las olvidará y siempre intenta ayudar como tú dijiste sacando sus canciones esmerándose en todas esas personas que quieren seguir adelante y esto es muy generoso de parte de Carlos Vive Carlos Vive es una persona muy humana que quiere ayudar se quiere ayudar a sí mismo y quiere ayudar a las demás personas así que Carlos Vive es un gran artista y una gran persona así es Brian bueno queridos oyentes y para no alegrar esto lo después de esta pequeña pausa esta hermosa canción espero que la agrade después de ella le seguiremos contando acerca de estos grandes éxitos y acerca del grupo GAU que ha sido uno de los grandes de los grandes grupos que ha sacado la cara por nuestra región de los grandes grupos que han sacado de los grandes grupos y que creen tantos que viajamos y 5 Gracias. 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 Yo creo que a muchos les gustan sus canciones y todo eso. Y en esto incluirán algunas de sus colaboraciones anteriores o al menos de algunas canciones inéditas que sacaron ellos. ¿Qué les parece? Bueno, sí. Yo creo que J Balvin y Balbunny hacen una gran fusión. Hacen una gran fusión. No se puede negar una gran fusión que lleva mucho sentido. Yo creo que es la primera vez que J Balvin y Balbunny se juntan. No. Ya han hecho varias canciones. Bueno, entonces hay que reconocer que en las fusiones que han hecho atrás, yo creo que esta va a ser una de las grandes. Sí. Va a ser una de las grandes. Bueno, queridos oyentes, lastimosamente se nos agotó el tiempo, pero les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, mandar sus comentarios, mensajes y dar sus opiniones sobre cada programa, qué les pareció, si les interesó y les seguiremos comentando acerca de estos grandes, de estas grandes informaciones que les estamos dando. Bueno, y esta es la información de los grandes cantantes que les damos todos los viernes en nuestro programa Musi Éxito. Entonces los esperamos el próximo viernes con más de nuestro programa Musi Éxito. Estuvo con ustedes Herlis, Brian y mi persona José Sánchez. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Tristeen conversations,. Una sesión. Una sesión. Bien. Ya, cualquier Gracias por ver el video.